Cuenta los elefantes que hay de cada color y completa la tabla. Hay elefantes grandes y pequeños de diferentes colores. Cuenta y completa la tabla. Cuenta y completa la tabla. Cuenta y completa los elefantes que hay de cada color. Pulsa sobre el botón mover. Verás que seguirán algunos elefantes. Después, completa la tabla con los números de los elefantes de cada color, que quedan, y que se han ido. Cuenta y completa la tabla. Cuenta y completa los elefantes que hay de cada color. Pulsa sobre el botón mover. Verás que se unirán algunos elefantes más al grupo. Después, completa la tabla con los números de elefantes de cada color, que había antes, que han llegado y que hay ahora. Pulsa sobre el botón ver. Observa cómo cambia el número de elefantes del grupo. Luego, coloca correctamente las etiquetas y completa. ¡Gracias! 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 Envía el gráfico de barras para que sea correcto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es la mascota preferida en tu clase? ¿Cuál es la actitud de la misma actitud del trabajo? ¿Cuál es la mascota? ¿Cuál es la mascota? ¿Cuál es el pelo? ¿Cuál es la mascota? Un grupo de 20 niños y niñas eligen su mascota preferida. ¿Sabrías representar correctamente las elecciones que han realizado? Modo 2. En este modo, cada niño... Modo 3. Ahora cada niño, o niña... Elige sus tres mascotas preferidas. Modo 1. En este modo, cada niño y niña... Gato. Pez. Gato. Gato. Canario. Pez. Canario. Canario. Tortuga. Ave exótica. Gato. Canario. Ave exótica. Perro. Tortuga. Ave exótica. Canario. Gato. Conejo. Ave exótica. Modo 2. En este modo, puedes realizar tantas carreras de insectos como quieras. Antes de iniciar una nueva carrera, debes elegir el insecto que crees que va a ganarla. Pero no te fíes de las apariencias. Estos insectos son imprevisibles, unas veces son más rápidos, y otras más lentos. Como de fácil, o de difícil, será que aciertes el insecto ganador. Conejo. 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 Pulsas sobre un cuadrado coloreado para girar la ruleta. Cuando pulsas, eliges el color que crees que va a ser elegido en la ruleta. Si aciertas, el cochecito avanzará 3 metros. Si fallas, el cochecito retrocederá 1 metro. Pulsas sobre un cuadrado coloreado para girar la ruleta. En la afirmación, coloca V, si es verdadera, o F, si es falsa. Observa que ahora ha cambiado la distribución de colores de la ruleta. Elige, pulsando sobre él, el color que crees que va a ser elegido en la ruleta. Si aciertas, el cochecito avanzará 3 metros. Si fallas, el cochecito retrocederá 1 metro. Aprende. Varía la altura de cada barra, y observa cómo varía el número correspondiente de la tabla. Debes ajustar el gráfico de barras para que se corresponda con los datos de la tabla. Para cada afirmación, coloca V, si es verdadera, o F, si es falsa. Observa detenidamente el gráfico, y el resto de la información. Luego, completa. Para cada afirmación, coloca V, si es verdadera, o F, si es falsa. Observa detenidamente el gráfico, y el resto de la información. Luego, completa. D, razona y completa la tabla. Lee detenidamente la información teniendo en cuenta los datos numéricos del plano. Pulsa sobre los botones de la derecha para visualizar, sobre el croquis, el recorrido que realiza Ana cada día de la semana. Luego, completa la tabla. Construye la gráfica con la mayor exactitud posible. Se permiten errores pequeños. ¡Gracias! Aprende a ir. Intercambia las posiciones de las etiquetas, y colócalas correctamente, de manera que se correspondan con la información facilitada por el pictograma. Para cada afirmación, coloca V, si es verdadera, o F, si es falsa. Para cada afirmación, coloca V, si es falsa. Construye la gráfica con la mayor exactitud posible. Se permiten errores pequeños. Coloca los círculos de colores, que representan a los niños, sobre la gráfica peso-edad. Deben cumplirse las ocho condiciones que se dan. Debes ajustar el gráfico de la derecha para que se corresponda con la tabla de la izquierda. Para cada afirmación, coloca V, si es verdadera, o F, si es falsa. Debes ajustar el gráfico de sectores para que se corresponda con el gráfico de barras. Para cada reto, debes colocar correctamente, en la parte inferior del gráfico, cuatro de las seis etiquetas numéricas que se dan. ¡Gracias! 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 participantes. También puedes ordenar la información de cada columna de la tabla. A partir de esta información se proponen 16 retos diferentes. Ánimo. CC por Antarctica Films Argentina Bienvenidos al Campeón. Elige uno de estos 7 experimentos aleatorios. El ordenador elige un número de 3 cifras que tú no conocerás hasta el final de la partida. El ordenador elige un número de 3 cifras que tú no conocerás hasta el final de la partida. Eva y Luis te darán cartulinas numéricas, una a una, con las cifras de ese número, pero desordenadas. Tu objetivo es formar un número mayor que el elegido por el ordenador. Si lo consigues, ganarás la partida. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Elige uno de estos siete experimentos. Antes de pasar a la siguiente escena, conoce los naipes de la baraja española y sus valores. Eva y Luis juegan con naipes de la baraja española. Gana la partida quien saca el naipe con mayor número. ¿Se trata de un juego equitativo, en el que cada uno de ellos puede ganar con igual facilidad? ¿O crees que uno de ellos tiene ventaja sobre el otro? En este experimento aleatorio, se extraen dos cartas, o naipes, del mismo palo, de la baraja española. Clasifica estos sucesos en posibles o imposibles. Elige una de las dos manos oculta una moneda. Pulsa sobre la mano que crees que esconde la moneda. Si pruebas muchas veces, ¿será el número de aciertos mucho mayor que el de fallos? ¿Será el número de aciertos muy parecido al de fallos? ¿Qué crees tú? En el juego de los chinos, cada jugador puede ocultar, en su mano cerrada, 0, 1, 2, o 3 chinos, monedas en este caso. Para dos jugadores, al abrir sus manos, puede suceder que la suma de monedas sea 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Elige dos cualesquiera de estos sucesos posibles y luego pulsa sobre las manos, muchas veces, para comprobar en qué medida aciertas con los números elegidos. Elige uno de estos. Vamos a realizar el siguiente experimento. Extraemos una bola al azar de la urna, luego la devolvemos a ella. Realiza muchas veces este experimento aleatorio. Fíjate en las veces. Esta urna contiene 10 bolas, de 3 colores diferentes, numeradas con 0, 1 o 2. Realizamos el experimento aleatorio siguiente. Extraemos simultáneamente 2 bolas, nos fijamos en sus colores y números, sin importar el orden, y luego la has podido comprobar, en la escena anterior, que al extraer muchas veces 2 bolas de esta urna, hay sucesos más frecuentes que otros, es decir, que ocurren más veces. Sabrías ordenar, de mayor a menor frecuencia, los 5 sucesos que hay. Elige uno de estos 7 experimentos. Gracias. 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 Gracias.